Bueno, los medios de comunicación de todo el mundo llevan toda la mañana pendientes de España. El mensaje de don Juan Carlos se ha emitido en directo en las televisiones internacionales, acompañado de las noticias recientes de los escándalos en torno a la Casa Real. Algunos ven a los príncipes como los salvadores de la monarquía. Habían pasado solo unos minutos de la noticia, y los informativos de media Europa interrumpían ya sus espacios para lanzar una última hora inesperada. Juan Carlos va a abdicar Reino Unido, Francia, Portugal, Estados Unidos, prestaban toda su atención a la noticia de la abdicación del rey Juan Carlos. Conexiones en directo y especialistas en la actualidad española invitados a los platos para responder la pregunta que estaba en todos los medios, ¿por qué? Las acusaciones de corrupción relacionadas con la familia han dinamitado su popularidad y la de la monarquía como un todo. Los derrapes del monarca diseccionados sin pudor alguno sobre la mesa de redacción. Aunque también sus virtudes y su talento para hacerse querer. Lo mismo sucedía en los diarios. Bastante sorpresa inicial, una avalancha de portadas por todo el globo, y poco a poco después, una mirada ya más afilada. Le Monde, por ejemplo, destaca que la mayoría de españoles estaban de acuerdo con esta abdicación, y lo vincula en su texto con el año terrible de un monarca en horas bajas. Para Elville, directamente, se trata del final de una era en España. Mientras que para Le Figaro, la clave de la buena salud de la monarquía española está en su sucesor y su esposa, a los que no tiene reparo alguno en considerar salvadores. Una nueva etapa que ha abierto esta comparecencia y a la que ya han reaccionado algunos líderes, como Lann y Cameron. El francés le ha telefoneado personalmente, y Cameron se ha dirigido a Rajoy para decir adiós al que considera un gran amigo.